Y una lamentable noticia, el médico ginecobstetra Bismarzo Marriba de 52 años de edad permanece en la unidad de cuidados intensivos en el hospital Vivian Pelas luego de ser diagnosticado con COVID-19. La unidad médica nicaragüense a través de un comunicado solicita ayuda para poder solventar los gastos del médico. Delicado de salud y en la sala de cuidados intensivos a causa del coronavirus se encuentra el médico Bismarzo Marriba, confirmó la unidad médica nicaragüense. Cabe destacar que el doctor ha formado parte de la familia de Canal 10 desde hace más de 10 años. Todos los lunes a él se le ha visto en la revista Acción 10 en la mañana brindando recomendaciones y consultas a los fieles televidentes a través del segmento Salud Materna. Es meritorio reconocer que ha sido uno de los médicos que con gran empeño ha contribuido voluntariamente en la lucha contra el coronavirus desde el 2020. Señala una nota de la unidad médica donde además hacen un llamado a todos los trabajadores de la salud así como a la población a solidarizarse con el doctor Somarriba y su familia. Para ello han puesto a la disposición una cuenta bancaria del Banco Centroamericano BAC con el número 02-10-09-022. Usted puede hacer llegar su contribución a la familia del destacado médico nicaragüense para poder solventar los gastos médicos que implica estar en la unidad de cuidados intensivos del hospital Vivian Pelas. Extraoficialmente conocimos que más de 750 trabajadores de la salud se han visto afectados con el coronavirus y han fallecido dos médicos en las últimas 48 horas. Hay un total de 112 trabajadores de la salud fallecidos y solamente del gremio médico han fallecido 50. Estas cifras concuerdan con los registros del Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua en 13 departamentos del país y 36 municipios. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción.